¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La juventud está despertando, nosotros no vamos a pelear Miren la vida que nos está quitando, nos van a tener que matar Miren la vida que nos está quitando, nos van a tener que matar No nos deja ser amor, ni cantar, ni bailar, este ritmo es maldición, muerte y condenación No nos deja ser amor, ni cantar, ni bailar, este ritmo es maldición, muerte y condenación Todas las balas son para la injusticia liquidar, delincuencia y corrupción, hasta aquí has de llegar No nos deja ser amor, ni cantar, ni bailar, este ritmo es maldición, muerte y condenación No nos deja ser amor, ni cantar, ni bailar, este ritmo es maldición, muerte y condenación 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 Muerte y condenación